Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Hora 20 en la Red. ¿Cómo estás, Pato Muñoz? Muy bien, Beatriz Sánchez. ¿Y tú? Bien. ¿Y cómo están ustedes? Cuéntenos. Arroba Hora 20 en la Red para que se comuniquen con nosotros. Te contamos que a esta hora aquí en Santiago hay 8,3 grados y que debe prepararse para mañana en toda la zona centro-sur. Será una mañana particularmente fría. Se lo vamos a contar pronto en Hora 20. Por ahora, nos vamos a revisar los titulares. La marcha de profesores termina con incidentes menores. Según docentes, 50.000 personas marcharon por Santiago, mientras Carabineros contabilizó 9.000. Claudio Bravo ya es arquero del Barcelona, mientras Chile continúa su preparación ante Brasil. Directivas de Renovación Nacional y el Partido Socialista organizan inédita reunión. Habrían abordado reformas políticas y constitucionales. Y con incidentes menores, terminó la marcha convocada hoy por el Colegio de Profesores. El gremio indicó que el paro contó con un 80% de adhesión nacional y que 50.000 personas marcharon por Santiago. Por su parte, Carabineros contabilizó cerca de 9.000. Hay que destacar que lo que se ha expresado hoy día es el deseo de participación y que los movimientos sociales no decaen. Que siguen adelante con campeonato deportivo, sin campeonato deportivo, con goles de Chile, sin goles de Chile. O sea, realmente, aquí hay una expresión, la señal, que ojalá las autoridades recojan, que queremos incidir, queremos ser escuchados, queremos participar y queremos ser tomados en cuenta en todo este proceso de la reforma. El rol de los profesores es profundamente relevante, no solo en la discusión, sino también en la reforma educacional. Mucho se ha criticado que la gran ausente es la calidad, pero precisamente estamos aquí por eso, porque el techo de la calidad son los profesores. En la Coordinación Nacional estamos apoyando el paro de los profesores, en primera instancia, porque entendemos que esto es una alianza estratégica entre alumnos y profesores, en los cuales debemos impulsar la demanda y las reformas que necesitamos. Hoy en día, por ejemplo, necesitamos realmente participar e incidir para tener una reforma realmente profunda y que ataque los pilares del sistema neoliberal en la educación. También necesitamos un fortalecimiento de la educación pública, el cual no sea solamente anuncio, sino que sea también en su manera estructural, vaya realmente a fortalecer la educación pública, que también se tiene que hacer necesariamente con el cambio del sistema de financiamiento. Bueno, el apoyo de los estudiantes universitarios, a los profesores, a los docentes, principalmente para devolverle la dignidad a la carrera y a la profesión docente, es importante cuando hablamos de calidad, entendemos que eso es mejores condiciones laborales también para los profesores. Así que apoyamos profundamente las reivindicaciones y también una bandera común que es el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país. Bueno, ahí he escuchado a ustedes, a los distintos actores que participaron en la marcha, de hecho, cuando iban ahí en la columna. Bueno, escuchemos después el balance que hizo el Colegio de Profesores de esta actividad. Pero, destacan Antofagasta 100%, Calama 100%, Mejillones 100%, María Elena 60%, Tocopilla 90%. Y esto en todas las comunas, esto tuvo una expresión desde Arica a Magallanes. Puerto Natale, por ejemplo, aquí una comuna pequeñita, 75-80% de paralización. Torres del Paine, son poquitos, pero 100% todo, por venir. O sea, en todas las regiones, localidades del país hubo una expresión de los maestros y que adivinaron a la convocatoria y fueron parte de este movimiento. Es muy lamentable, nosotros teníamos permiso hasta las 2 de la tarde, hasta esa hora funcionó todo bien. Y después, los que nunca faltan, como dice por ahí, se generó esta situación complicada y que nosotros no avalamos y lamentamos que haya ocurrido. Necesitamos entender que esta es una reforma sistémica, hay que atacar todas las variables entendiendo cómo se relacionan entre sí, si no, no va a ser posible tener los cambios que tanto hemos propiciado, que tanto hemos esperado. Y para eso la unidad, por supuesto que es necesaria, una unidad en la movilización, una unidad de fuerza, pero también una unidad programática que hoy se hace presente a través de la movilización que tuvimos hoy. Esperamos poder seguir avanzando. Nosotros como coordinador nacional hacemos un balance muy positivo respecto a lo que fue esta movilización nacional, como bien lo dijo el presidente del Magisterio Nacional. Esto tuvo un carácter en todas las regiones de Chile y tuvo una alta convocatoria de que nosotros también ciframos entre las 150.000 personas a nivel nacional. Nosotros hoy en día podemos ver que la gran mayoría de la ciudadanía, no solamente los profesores, no solamente los estudiantes, no solamente los apoderados, hoy en día se han manifestado por una participación real y una incidencia real en la reforma, sino que también ha sido la inmensa mayoría de los chilenos que hoy en día creemos que sí debemos decidir, que sí ha cambiado la forma de hacer política en Chile y por tanto es necesario que los movimientos sociales y la ciudadanía en su conjunto vean expresada su opinión dentro de la misma reforma vocacional. Y al igual que 60 hospitales del país, el Hospital de Salvador, esta mañana inició un paro de sus actividades con el fin de evitar la concesión del recinto hospitalario y demandar una mayor dotación de personal de asistencia al público. Según mencionó la presidenta de la Multiglemial del Sector Oriente, los funcionarios igualmente realizarán turnos éticos para apoyar los centros de atención primaria y recibir a las urgencias por enfermedades respiratorias. La presidenta se comprometió a que no iba a ser más y una de sus propuestas fue no tener hospitales concesionados. Y lo primero que se hace en este gobierno es tener hospitales concesionados. Se dio una real respuesta a la crisis de la salud, que se da no solo en términos de trabajadores, sino que también de la población. Hoy día, con la puesta en marcha de dos hospitales concesionados que ya han demostrado una crisis y un mal funcionamiento, hay dos hospitales que siguen en lista de concesiones, que es el Hospital Salvador Geriátrico y el Hospital Feliz Bulne. Y a lo que nosotros decimos que debe terminarse con la concesión, pero que también deben aumentarse los recursos en términos de dotación de personal y hacer un frente a la real crisis que viven en estos minutos los trabajadores y la población en términos de salud. Bueno, y vamos a seguir conversando sobre este tema. Es por eso que nos acompaña en el Estudio de Hora 20 Óscar Rivero, el expresidente de la FENATS, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. ¿Cómo está, Óscar? Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, Patricio, Bea. Gracias por estar nuevamente aquí. Sí, lo primero, y antes de ir desarrollando el tema de fondo, quiero preguntarle por algo que es noticia en estos momentos. Hubo decretos de alerta sanitaria para tres regiones en el país. Lo hizo la ministra de Salud hace un ratito solamente. Para las más pobladas, Santiago, Valparaíso, Concepción, tratando de adelantarse lo que se llama el momento punta de las enfermedades respiratorias, que afectan principalmente, como sabemos, a los enfermos crónicos, a los niños y también a los más ancianos. ¿Esto varía la óptica que tienen ustedes, este decreto de alerta sanitaria, respecto a la paralización? Yo creo que sí. Es decir, nuestra preocupación fundamental, el foco nuestro es precisamente la atención de la mejor calidad posible al usuario. Y tomaremos las medidas pertinentes en los casos que sean necesarios. Le quiero agregar y señalar que nosotros hemos sido muy estrictos con el tema de los turnos éticos. Y le pongo como ejemplo, en el hospital pediátrico Ezequiel González Cortés, dejamos gente adentro debido a esta crisis, ¿no es cierto?, y demanda muy alta de niños obstruidos. Y paralizaron otras áreas, digamos, administrativas, auxiliares, pero también personal clínico que no era prescindente, o sea, que no era relativamente importante en el hospital, pero mantuvimos y vamos a seguir en esa misma posición para el día de mañana. Lo que usted me cuenta, me acabo de enterar, por su boca. Es que fue hace poquito, ¿ah? Claro. Pero se vieron en esta, fue hace muy poquito que lo anunció la Ministra de Salud. Ahora, ¿eso significa, Oscar, de poner el paro o significa reforzar los turnos y seguir adelante con la movilización? Nosotros lo hemos dicho desde el principio, que en la necesidad de una emergencia, como la que usted me acaba de plantear, nosotros vamos a tener la mejor disponibilidad para que en aquellos casos, en esos hospitales, donde surja eso, vamos a estar disponibles para resolver el problema. Hemos tenido contacto durante el día con las distintas autoridades de los hospitales para ir resolviendo el tema de los turnos éticos y las rotaciones de ellos, las necesidades de urgencia de algún caso en particular. Ha habido una buena relación en ese aspecto y también hemos tenido conversaciones respecto de los temas que estamos planteando con ellos, particularmente en lo que tiene que ver con la deuda hospitalaria, que ustedes sabrán, se va a elevar a 265 mil millones, una proyección que hace el propio Ministerio de Salud a fin de año. Una deuda de arrastre que viene de la administración anterior y que como la vez anterior que estuve aquí, yo hacía énfasis en eso, en el derroche de recursos hacia el área privada. Hoy día tenemos la consecuencia de esa situación. Ahora, ya tomando los temas de fondo por los que ustedes están planteando, uno es la deuda hospitalaria, el otro tiene que ver con las concesiones. Las concesiones. Yendo a la deuda hospitalaria, efectivamente ha sido tema de debate en el país de esto de poner platas en el sistema privado para la que la gente se pueda atender. Pero también, y también es tema en el país, que hay una deuda que se hace el propio Estado. Y eso es lo que uno no puede entender. Cómo el Estado se pone piedras en el camino. Es una paradoja. Porque FONASA también es un deudor, no sé si esa es la fórmula, usted maneja más los términos, pero el Estado también es un deudor de sus propios hospitales. ¿Cómo se entiende eso? En realidad es una contradicción difícil de entender, es medio kafkiano esto, porque por cada prestación que hace un hospital público, pongámosle en cifras redondas, por cada 100 le devuelven 56. Entonces, la paradoja viene en que el hospital que más produce salud y rehabilitación es el que está más endeudado. Y queda mal calificado, además, porque tiene una demanda muy grande, está tratando de hacer la pega con sus trabajadores, con su equipo de salud. Y resulta ser esta paradoja, que lamentablemente no está claro, digamos, por qué razón FONASA devuelve solamente ese porcentaje. Y nosotros estamos pidiendo que eso se regularice y que tenga lógica y sentido. ¿Qué pasa con la diferencia? Con esos 44, de alguna manera, se apela a que quien pueda hacer un aporte o pagar algo de esa diferencia lo haga. ¿Sólo se genera deuda y se acumula deuda? Solo se genera deuda y se acumula deuda. Ese es el problema. O sea, es bastante incomprensible, digamos. Nosotros mismos no podemos entender y aunque hemos pedido a propio FONASA, digamos, una definición respecto a este tema, no hemos obtenido respuesta desde hace varios años respecto a esta incongruencia que a nuestro juicio es un contrasentido. Sí, porque es bien ridículo. Disculpa, Pato. El costo de una prestación puede ser 100 pesos, pero para el Estado cuesta 45. Y eso es lo que cubre. Cuando en la práctica o en lo real cuesta 100. Si ahí hay un tema que no se entiende de fondo. Y se va estrangulando y asfixiando la salud pública finalmente. Bueno, con esa deuda millonaria que ya sabemos. Perdón, para entenderlo bien, Oscar, no hay un factor, como usted conoce el sistema, nos puede contar, no hay un factor de suponer que hay algo de eficiencia que se mide ahí, de que pudiese un hospital más eficiente reducir esa diferencia en contra o esto estamos hablando solo de costos de las prestaciones. De los costos de la prestación. O sea, aquí no hay ningún elemento que diga que es un más o menos porcentaje. Un porcentaje que está establecido y que está así. Hay una cuestión no resuelta y que el Estado debe resolver. Oscar, ¿y con la otra deuda qué pasa? Porque el otro día un diputado, el diputado Monchever, que estuvo aquí en el programa y decía que él entendía que cuando el sistema público le pagaba una prestación a una clínica privada, a un prestador privado, no estaba engrosando el patrimonio de esa clínica privada. Lo que estaba haciendo era atender una necesidad urgente de un ciudadano. ¿Qué opinan ustedes cuando escuchan ese tipo de argumentación? Yo creo que tiene él razón en un muy pequeño grado. Es decir, cuando él habla de resolver el problema de un paciente, estamos completamente de acuerdo. Ahora, el costo que ello significa y de la forma en que se cae en eso es el problema más grande, digamos, que tiene que ver con que esos mismos recursos que se están derivando a unas diferencias siderales, hablamos de 60.000 pesos en una cama hospital, lo mismo en la clínica hotelería, vale 800. Por favor, claro, resolvemos el problema de salud. Pero ¿y por qué no invertimos esa plata en fortalecer la salud pública, inyectar más recursos? Yo le cuento una anécdota que he conversado hoy día con un funcionario del hospital Exequir González Cortés. Se han suspendido, me contaban de un niño que viene de Chillán, la operación de él porque no habían guantes. No habían guantes. Después porque no había un bisturí, el número 15 que llaman. Y eso no es un problema de abastecimiento del hospital, ni de la dirección del hospital, ni de la dirección del servicio. Hoy día el problema es que los proveedores no le quieren vender insumos a los hospitales por la gran deuda que hoy día tienen. Entonces, ¿cómo comprendemos esto? Por un lado se deriva, se resuelve el problema, estamos de acuerdo en eso. Se salva una vida. Pero, ¿qué tal si pensamos de manera distinta y proyectamos los recursos que en el año 2012 fueron 1.200 millones de dólares derivados de las clínicas privadas a una comparación de valor de cada hospital realmente estratosférico? ¿1 a 4, más o menos? Yo creo que mucho más. Si usted saca la proporción entre 60.000 y 800.000, es harto, es mucho, es vergonzoso. Entonces, lo que nosotros como trabajadores, como objetivo en esta movilización de 36 horas, porque algunos han dicho 48, desde las 8 de la mañana del día de hoy hasta las 20 horas de mañana, es instalar el debate en la opinión pública. usar la herramienta sindical como un instrumento para que la sociedad chilena se ponga las pilas respecto de la salud pública y que la reforma tributaria también considere establecer un sistema que mejore la atención tanto para los usuarios como también para los que atendemos a los usuarios, que al final de cuentas, nosotros y nuestra familia también somos usuarios del sistema. Oscar, una última consulta que tiene que ver con la otra parte, que es la de las concesiones. Todo lo que usted nos relata respecto a las platas para los hospitales y su funcionamiento, la administración, que los proveedores quieran vender, en fin, desde ahí surgió la idea de concesionar hospitales con esta fórmula mixta. Ustedes hoy día lo están rechazando, hay pruebas que al parecer el sistema no está funcionando, pero esto sigue en su camino igual y han explicado que en un caso específico, el del salvador geriátrico, por ejemplo, no hay vuelta atrás porque esto ya entró a razón de la Contraloría. ¿Qué se puede hacer ahí? Mire, nosotros hemos sido muy claros y precisos en señalar que evidentemente el ejemplo o el mal ejemplo que tenemos de los hospitales de la Florida y Maipú, que a nuestros juicios son un fracaso rotundo y que lo puede confirmar la propia población que se atiende en ellos o que trata de atenderse, es que naturalmente dimos una gran pelea y la venimos dando hace mucho tiempo respecto a la concesión hospitalaria porque está comprobado en el extranjero que es un fracaso, digamos, vienen de vuelta de ese modelo. Y por lo tanto, cuando usted me pregunta qué se puede hacer hoy día, voluntad política, pues. Nosotros estamos planteando derechamente y hemos emplazado al ministro Undurraga para que haga las gestiones necesarias, retirar los hospitales de la ley de concesiones, la 20.410, porque pensamos que no pueden estar juntos los hospitales con los puentes, las obras viales y otras construcciones. Por principio estamos en contra de las concesiones en general, pero en el caso de los hospitales no se puede meter un criterio distinto a lo que significa la salud de un país. Entonces, lo que estamos planteando es nacionalizar los hospitales ya concesionados y por otro lado, esto que usted plantea, que la Contraloría tomó razón y estamos de acuerdo en ello, deja un poco atado de manos al gobierno actual, nosotros precisamos que hay que tener voluntad política para definir qué es lo que pasa, que hay que pagar una indemnización, pero hemos sacado la cuenta y sale más barato pagar la indemnización que endeudar al país, tal como se endeuda cualquier persona en la banca hoy día, a 48, 72, etcétera, meses, que al final paga dos o tres veces lo que pidió. Y no nos parece que en la administración de los hospitales estén metidas en manos extranjeras porque el foco que tienen las transnacionales que se involucran en este negocio, gran negocio de la salud, el único foco y eje es el lucro. No está de por medio la salud pública que un país merece tener, al igual que en la educación donde nosotros también hoy día participamos. Solamente pedirle un minuto para decirle que mañana nosotros marchamos, nos juntamos en la plaza Benjamín Vicuña Maquena, al costado del Cerro Santa Lucía y la Biblioteca Nacional. Vamos a hacer una marcha respetuosa, ordenada, tranquila, como ha sido característica de los trabajadores de la salud, hacia el Ministerio y luego nos vamos a sumar a la marcha No Más AFP, que es otro daño tremendo que tiene la salud. Y solamente decir y saludar a los trabajadores de la salud que a lo largo del país se han sumado a esta convocatoria, que han instalado el debate y que también agradecemos a las bases de otras organizaciones que también han acogido este llamado y un saludo muy especial porque hoy día pasé la hora de almuerzo en el Hospital Exequiel González Cortés. Un saludo a las chicas de alimentación. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes y estamos a disposición. Muchas gracias. Buenas noches. El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, recibió esta mañana a los diputados Daniel Farcas, Gabriel Silver e integrantes de la Asof para abordar alcances del proyecto sobre ferias libres que desde el año 2007 está estancado en el Congreso. La medida busca gestionar y mejorar la calidad de servicios que brindan los feriantes en sus trabajos ya que esta actividad aporta con un 60 a 70% en el sector de las frutas y verduras de nuestro país. El gran sueño de la feria es el líder de una ley que nos dé las posibilidades de gestionar y de crecer para poder entregar un mejor servicio a la comunidad y así asegurar esta fuente de trabajo que vende el 60 o 70% de las frutas y las verduras a nivel nacional. Feria 2.0 y para eso necesitamos una ley de ferias libres necesitamos líneas de fomento y subsidios importantes porque de lo contrario vamos a con el tiempo ver amenazado un importante sector que desde el punto de vista económico es importante pero la cantidad de emprendedores de feriantes de familias que existen detrás de las ferias libres es aún más gravitante. La capacitación la formación y los recursos para que vayan orientados a la microempresa se lo hemos pedido a Corfo y lo hemos obviamente conversado con el ministro y hay una voluntad política expresa de ello y fundamentalmente en el caso de las ferias libres tenemos que obviamente responder a lo que está en el programa del gobierno de la nueva mayoría. Queremos fortalecerla lo hemos dicho claramente dentro del programa de gobierno vamos a duplicar los recursos a la modernización de las ferias libres de forma tal de darles las oportunidades a estos emprendedores de poder crecer de poder desarrollarse de poder agregarle valor. Las comisiones de medicina preventiva e invalidez rechazaron en 2013 un 12% de licencias médicas en FONASA según datos del ministerio de salud estos rechazos aumentaron un 4% en 4 años y alcanzó un punto alto de 13% durante el 2012 por lo tanto ordenaron una intervención a las CONPIN por este aumento en rechazo de licencias médicas queremos apuntar a qué es lo que está sucediendo por qué se dispara esta cifra y es por eso que nos acompaña aquí en Hora 20 Manuel Linestrosa y Nostrosa quien fuera superintendente de salud ¿cómo está Manuel? gracias por venir a Hora 20 encantado una vez más de estar con ustedes Patricio Beatriz ¿por qué se disparó la cifra en FONASA? a ver, sabemos que hay un tema pendiente y siempre ha sido tema el que las ISAPRES rechacen de una manera u otra las licencias y que se enfrasquen las personas con la ISAPRES en una suerte de discusión en fin ¿qué pasa ahora con FONASA que está casi alcanzando la cifra de las ISAPRES? a ver, el gobierno el presidente Piñera tuvo en mi opinión la mala idea de intentar igualar la lógica de que así como las ISAPRES son juez y parte de la aprobación y rechazo de licencias médicas y tienen tasas del orden del 14 y 15% y cuando se aumenta el rechazo de la licencia aumentan las utilidades de las ISAPRES Miquel Uriarte el exdirector de FONASA incluso trató de presentar o sea, presentó un proyecto de ley tratando de traspasar esa función así como se ejerce en ISAPRES al FONASA si bien no aprobaron el proyecto de ley en el parlamento porque fue rechazado introdujeron normas de gestión a fin de igualar al final las tasas de rechazo y por eso que tenemos hoy día tasas de rechazo descubiertas por el nuevo gobierno en torno al 12-13% pero con esa misma persecución a las personas que están enfermas o sea, la lógica era supuestamente fiscalizar mejor controlar mejor el fraude y en fin pero el problema es que cuando ocurren este tipo de situaciones pagan justo por pecadores como se dice probablemente hay gente que habrá fiscalizar mejor y controlar mejor acuérdense que se aprobó una ley también para sancionar a los médicos que emitan fraudulentamente licencias médicas y a las empresas y actores involucrados pero el problema detectado es que esta lógica de involucrar en la misma filosofía a FONASA que ISAPRES ha traído estos perjuicios y por eso que se habla a mi juicio erróneamente porque no se puede hablar de intervención o sea, de la subsecretaría de salud pública dependen finalmente a través de los Ceremi las compines y lo que entiendo yo es que lo que está haciendo la subsecretaría es ordenar la casa establecer nuevos incentivos y corregir estas situaciones que son bastante injustas para la población digamos es un error a su juicio pensar con la lógica de que si existe en la ISAPRES porque es difícil establecer salvo una intuición o algo que tenga un alto grado de subjetividad que ese 14 o 15% de rechazo a las licencias médicas de la ISAPRES sea o no algún rechazo que es justificado digamos que tiene un asidero en la realidad es decir nos cuesta saber si es que efectivamente hay un 15% de licencias que están amañadas o que han sido entregadas fraudulentamente entonces ¿qué pasa con ese raciocinio de decir si el 15% funciona para la ISAPRES el 15% debe ser y debe funcionar en el tema de FONASA? a ver lo que pasa es que yo separaría yo creo que primero el tema de las compines es un problema que afecta estamos hablando de 13.700.000 personas que están en FONASA que cuando quieren aprobar su licencia médica o requieren algún peritaje se producen demoras que van más allá de la ley de hecho la ley establece que el sueldo y la licencia médica que repone ese sueldo no deben ser pagados más allá de 30 días y los tiempos promedios de pago de licencias médicas en el sistema público FONASA a veces superan los 60 días cuando en el sistema ISAPRES son en promedio 7 días las que son aprobadas por lo tanto todas las mejoras de gestión más recursos más tecnología licencia médica electrónica licencia sin papeles en fin que entiendo que son las medidas que está aplicando actualmente la subsecretaría sean bienvenidas para resolver ese problema de gestión para que no tengamos esa dificultad otra cosa en mi opinión y como académico de la Universidad Andrés Bello lo hemos planteado es que mejorada la gestión pensemos si el diseño de que FONASA y ISAPRES sean juez y parte es el mejor diseño porque la lógica va a ser que establecer criterios de rechazo genérico para que los que supuestamente están más enfermos reclamen y esa lógica a mi juicio es perversa en mi opinión imitando experiencias internacionales lo que hacen los países que han tenido mejores prácticas en esto es sacar estas platas del ámbito de salud para no involucrarlas con la utilidad de un seguro privado o con el financiamiento de los hospitales que vemos que siguen siendo problemáticos sacarlas de ahí generar instituciones autónomas públicas con criterios clínicos con comisiones médicas nacionales y regionales distintas de la lógica de los seguros públicos y privados para que no sean juez y parte y sea un proceso autónomo y ahí tengamos una tasa que probablemente no va a ser ni el 15% de la ISAPRE ni el 6 o 7% que tuvieron el FONASA en un tiempo sino que un porcentaje que sea más ajustada a la realidad ahora Manuel no hay una forma de mirar yo entiendo lo que usted dice que es una forma también de mirar lo distinto pero no hay una forma de mirar este sistema sin esta desconfianza que hay sobre nosotros los pacientes todo el rato o sea usted lo dice bien pagan justo por pecadores porque la inmensa mayoría de las personas que piden alguna vez una licencia es porque efectivamente el médico se las otorga y hoy día perdón no es tan fácil que a un médico a uno le dé una licencia uno lo escucha todos los días que el médico dice no si refriado puede ir a trabajar no si tiene dos pero puede ir a trabajar igual o sea eso pasa entonces lo que yo me pregunto es por qué el sistema se basa en que todos nos engañamos por qué uno tiene que suponer que si está enfermo en algún momento va a ir alguien al que le pagan para verificar que esta persona realmente está enferma perdón yo estoy pagando un seguro de salud porque esa desconfianza se instala siempre pensando que estoy trampeando una licencia médica bueno porque creo yo en el diseño original que tenemos hoy día las platas están mezcladas es decir las platas con que yo financio con mi 7% más el adicional en ISAPRE o solo con mi 7% más el aporte fiscal en FONASA van a un fondo que permite financiar por un lado las prestaciones los tratamientos de cáncer los medicamentos los insumos el contrato del personal y al mismo tiempo tu licencia médica y por lo tanto los fondos compiten entre sí y en el caso de la ISAPRE además estos fondos compiten con la rentabilidad y utilidad del ISAPRE por lo tanto a fin de cuentas en la medida en que lo tengamos todos en un mismo saco la lógica de autonomía con que debiera operar esto es decir que un médico dicta en base a un protocolo y guía clínica resfriado cuatro días de licencia médica si es que efectivamente cumple con tal requisito un cáncer que no discutamos la licencia médica de un cáncer que tiene diagnósticos como hoy día se hace a veces genéricamente personas que reclaman y llegan a reclamar a la superintendencia porque como yo con un cáncer con tratamiento quimioterápico me rechazan la licencia médica ¿Pero no pasa? sí, sí pasa es porque se producen estos rechazos a destajo que después se van seleccionando por el mecanismo que tenemos hoy día por lo tanto yo creo que perdón ¿te puedo interrumpir un minuto ahí? porque a ver voy a tratar de pensar no me va a resultar mucho voy a tratar de pensar como un ejecutivo de ISAPRA entonces le voy a decir mira las depresiones pero voy a decir las depresiones posparto o las depresiones en general o los resfrios empieza a mirarlos con un ojo mucho más crítico rechazan pero como como ejecutivo de una ISAPRA le digo a mi gente mira los que vengan por quimioterapia y tengan cáncer rechazan ¿cómo se justifica una medida así? porque ahí perdón desde el punto de vista de alguien que ignora los recovecos del sistema solo sentido común suena como una aberración bueno porque estamos construyendo este sistema sobre la lógica de las confianzas ¿cómo se? porque están las platas mezcladas si hubieran protocolos guías clínicas y una intencionalidad autónoma este tipo de situaciones en mi opinión se reducirían al mínimo y tendríamos como función hoy día ojo en el sistema de pensión de invalidez y sobrevivencia opera este sistema nacional autónomo desde el año 87 y además hoy día tiene una lógica de recursos autónomos separados con la reforma provisional que se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2006 y funciona bastante bien o bastante mejor que la crítica a desconfianza que tenemos en el caso de las licencias médicas por lo tanto analizar esa experiencia y otras internacionalmente ayudarían para encontrar una mejor fórmula a la que hoy día tenemos ¿y hoy día quién nos defiende? la superintendencia de salud el COMPIN están y lo pregunto bien en serio no estoy haciendo una caricatura ¿pero están ahí para poder defender a las personas de este abuso? mira en la práctica en el caso de las ISAPRES las COMPIN con todos los problemas de gestión entre comillas que hacen que la defensa no sea muy buena revierten muchas de las decisiones porque son la segunda instancia de las ISAPRES porque en el ISAPRES primera instancia es la ISAPRES segunda instancia es la COMPIN y la última es la superintendencia de seguridad social no es la superintendencia de salud y en el caso de FONASA la primera instancia es la COMPIN y la segunda instancia definitiva es la superintendencia de seguridad social el problema que tenemos en las COMPIN es que como tienen 26 atribuciones legales más esta es una más de las 26 es tanto el atochamiento que esto perjudica a gente con necesidad de tener su renta dentro de los 30 días de que se enfermó esto se demora muchísimo de hecho yo preguntaba hoy día ¿cuál es el tiempo promedio? no tenemos los datos se está trabajando en tener una estadística para medir si efectivamente estamos dentro de los 30 días y eso afecta también a la gente de ISAPRE porque la gente que le rechaza la licencia médica en ISAPRE y la gente va a reclamar tiene que ir también a la COMPIN entonces ahí se juntan los de FONASA y los de ISAPRE con el atolladero que tenemos hoy día en la gestión de las COMPIN así que yo celebro la acción del subsecretario y el esfuerzo que hagan proactivamente por resolver esperemos definitivamente este problema Manuel usted que conoce el sistema queríamos hacer una pregunta de algo que estuvimos conversando recién que uno de verdad que no le entra muy bien en la cabeza y usted a lo mejor nos puede explicar mejor y que es esto que pasa y que yo se lo he escuchado a mucha gente de salud que lo declara que estas trampas que se pone el propio Estado que se pagan menos por las prestaciones que son en los hospitales públicos ¿eso pasa y por qué? a ver efectivamente pasa yo fui director de un establecimiento de salud por allá por el año 2003 antes de ser superintendente en el hospital Luis Tiney y en el CRS y nos pasaba en algunas prestaciones y en otras nos pasaba que nos pagaba de más ahora la pregunta que hay que hacerse y Patricio la señalaba también tiene que ver con los niveles de eficiencia del hospital porque el hospital cuando produce con todo su recurso humano con todo su personal con todos los insumos una cantidad de prestaciones determinada pongamos que son 100 prestaciones al máximo de su capacidad los costos unitarios bajan por una cuestión de eficiencia en cambio si yo produzco la mitad de esas prestaciones porque por pérdida de recursos humanos porque hay gente que tiene licencias médicas porque la gente no viene a hacer la consulta el costo unitario de esa prestación crece por lo tanto mi primera o junto con exigir más recursos yo creo que también soy de los que soy partidario de exigir más eficiencia en los hospitales públicos porque de que nos hace falta plata cuando fui director así lo pedí a FONASA nos hace falta plata pero también éramos capaces de demostrar la FONASA que estamos produciendo al nivel de eficiencia que se debiera hacer y eso yo creo que hoy día falta mucho en muchos hospitales públicos por lo tanto no es un tema del huevo o la gallina son las dos cosas al mismo tiempo más recursos necesita para resolver los problemas de deuda pero también de mayor exigencia de eficiencia y productividad en el caso del CRS la experiencia está documentada lo publicamos en un año con mejoras de gestión aumentamos un 35% la productividad sin cambiar los rendimientos es decir hicimos 35% más de actividad solo con medidas de gestión con lo cual FONASA nos dijo ustedes están haciendo una fuerza de gestión más plata al CRS yo creo que esa vinculación es más virtuosa que solo estar pidiendo más recursos sin transparentar los niveles de eficiencia con que funciona nuestro hospital Manuel Nostrosa ex superintendente de salud gracias por venir a hora 20 ok chau Manuel buenas noches gracias a usted ya lo está viendo ahí y lo está escuchando vamos a revisar lo que ustedes nos escribe arroba hora 20 la red María José dice yo también quedé indignada con la licencia rechazada de alguien con quimioterapia hashtag Chileanway escribe ella Marcelo Máximus dice me pregunto si los que hacen las leyes les rechazan una licencia tiene un diálogo ahí con otra tuitera Nati Curicó dice jamás ellos una picadura de abeja y un año de licencia escribe también Pablo Constanzo y dice que es la compin y efectivamente le decíamos la compin pero ahí teníamos escrito el compin gracias por la observación está hecha la corrección y Paula dice al parecer al gobierno le da lo mismo las marchas y lo que quiera y necesite el pueblo material que llega a rodadora 20 la red Beatriz aprovechamos de leer otros que están llegando también al twitter del programa Paula dice te rechazan la licencia estando enfermo una vergüenza el mecanismo de la ISAPRE es que te vea un doctor de la ISAPRE que vuelve a rechazar Guasa delirante dice no solo es vergonzoso sino que es aberrante que reduzca las licencias médicas antes de investigar si corresponden o no Mario Aníbal Reyes el caso dice es que el trabajador paga todo al sacar el 7% yo también tengo derecho a enfermarme dice Pedro Fernando nunca cuadra para el extranjero Chile es adecuado y para los chilenos no hay recursos los de turno mientras tanto se forran dice Rosal Marza los enfermos además de tener que lidiar con su drama deben hacerlo con ISAPRE y con PIN y suplicar que les paguen sus licencias y por último Don Este dice el sistema se basa en la desconfianza pero lo extraño es que se pagan con solamente apelar cero fiscalización todo llega a roba hora 20 la red bueno y nos vamos a ir hasta Río de Janeiro yo ya me la estoy imaginando con una gran sonrisa es Greta Rodríguez que está allí en Copacabana con Argentina clasificada también otro subamericano metido en los octavos de final ¿cómo estás Greta? muy buenas noches Beatriz Patricio ¿cómo andan ustedes? buenas noches para Chile que también se prepara con todo en esta Copa del Mundo ya para octavo de final frente a Brasil estaremos acompañando por supuesto a la selección trasandina deseándoles lo mejor para esta Copa del Mundo y para lo que queda de los partidos también para ustedes pero hay que hablar de la nueva jornada que se desarrolló hoy como bien vos lo decías tenemos una sonrisa por la victoria de la selección argentina frente a Nigeria y en un ratito estaremos hablando de los detalles de lo acontecido en ese partido pero mientras tanto entre tanto gol y entre tanto fútbol vamos a presentar una nota diferente una nota de color que tiene que ver con los looks del mundial los invito a compartirla el mundial de fútbol tiene momentos únicos donde nos topamos con personas de todo el mundo cada uno con su esencia que irradia gran alegría los que tienen muchísima actitud gente con gran creatividad porque venimos a ver Mario y Pirlo jugar entonces estamos corretadas pero lo que queremos es un buen partido sí, definitivamente a todo lo que es la CONCACAF debemos de apoyar a todos los latinos definitivamente llevo ocho mundiales apoyando a México a donde quiera que vaya ya estaré soy de Pachuca Hidalgo de la tierra capital ¿siempre apoyas vestido así? sí, de Azteca la vestimenta Azteca data de la época prehispánica de los guerreros aztecas de Cauquemoc Moxezuma Guxilopostri diferentes emperadores aztecas ¿cuánto duraste haciendo el traje? regularmente bueno, me la hace a mi esposa para que me deje venir a los mundiales definitivamente se tarda como 15 días aproximadamente es que la fiebre mundialera da para esto y mucho más lo que sí podemos decir es que esta fiesta mundial no sería igual sin estos simpáticos hinchas que alegran cada una de las arengas que hemos podido ver cada partido y hablábamos hace un ratito de la selección argentina y hay que decir que ha logrado una nueva victoria en este caso un 3 a 2 frente a Nigeria la selección argentina sigue ganando pero todavía no gusta ni convence después del encuentro estuvimos charlando con el entrenador Alejandro Sabela nos venimos hasta el centro del río para conocer las famosísimas favelas un lugar turístico que le llama la atención a todo el mundo nos espera un largo camino porque dicen que hay que subir cientos y cientos de gradas ojalá que lo logremos y que a ustedes les guste para nadie es un secreto que Brasil es un país maravilloso con muchísimo contraste en medio de edificios altos y bastante lujo en Brasil justo en Río de Janeiro conocimos las más famosas favelas del mundo un lugar que cubre todas las laderas es impactante con solo llegar a su entrada y ver el estilo de vida hoy en día es un punto turístico que llama la atención de cualquiera y desde adentro de una favela por supuesto que Simone confió y nos abrió las puertas de su casa ella muy feliz con sus dos hijos nos cuenta como ha sido toda esta vivencia aquí en la favela Santa Marta en Brasil buen día Simone buen día usted puede hablar sobre su casa usted mora aquí con quién moro con mis dos hijos y mi hermano vive aquí con sus dos hijos y con su hermano cuántos años usted tiene 27 27 años yo veo solamente un cuarto solo un cuarto wow muy pequeño muy pequeño aquí es uno de los mayores hay menores aquí este es uno de los grandes o sea todavía hay unos más pequeños hay más pequeños ¿cuántas personas? cómodos hay dos cómodos aquí todavía es grande hay unos menores ¿cuántos años usted tiene morando aquí? 3 años 3 años tiene 3 años de vivir aquí en la favela y yo quiero saber cómo hace usted para dormir aquí si solamente tiene un cuarto dormí yo y mis hijos en la cama y mi hermano dorme aquí en un colchón colchonete sus hijos duermen en la cama y ella duerme aquí con su hermano en un colchón increíble cada favela cuenta con sus guías turísticos quienes tienen el permiso de los residentes para que puedan dar el tour por cada rincón los vecinos aprovechan cada visita para hacer su domingo recuerdos Cristo Redentor y hasta accesorios de la histórica visita al cantante Michael Jackson muy bien acompañada por la estatua de Michael Jackson aquí en las favelas en Brasil de verdad que fue un recorrido increíble nos termina de sorprender ojalá que usted también lo haya disfrutado continúen con más en el estudio bueno en realidad el informe tenía que ver con las favelas y con los contrastes que ofrece este lugar no Brasil algunos lugares con tantos lujos y algunos lugares tan carentes y yo hace un ratito les hablaba de Alejandro Sabela porque en realidad la emoción por hablar del triunfo de Argentina ya me convocó un poco más adelante a lo que viene en este informativo que ahora sí tiene que ver con Alejandro Sabela el técnico argentino que ha logrado una nueva victoria nuevamente sin convencer en esta oportunidad fue un 3 a 2 frente a Nigeria ustedes sabrán que Argentina con esta victoria queda primera en su grupo y estará enfrentándose con Suiza en los octavos de final pero la realidad hay que decirle es que todavía no ha encontrado el funcionamiento del equipo y el mismo Sabela fue el que se encargó de decirlo que todavía no ha podido encontrar el funcionamiento de este equipo bueno tenemos la sensación desde acá que el equipo mejoró un poquito en algunos momentos que se vio mejor colectivamente pero que a la postre Nigeria le empató dos veces el partido así que no sé creo que tiene que ver Greta no sé si lo compartes desde allá con que es un equipo que teniendo a Messi y algunos acompañantes que son muy buenos como Di María como Higuaín como Gago uno tiene expectativas definitivamente más altas con ese equipo absolutamente el tema es que cuando Messi no aparece tampoco aparece el equipo entonces es como que se le pide todo a él más allá de que sea el mejor jugador del mundo que sea el mejor de Argentina también necesita la colaboración de sus compañeros en un equipo son 11 no una sola persona y acá da toda la sensación que todo 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 pasaría por Messi también podríamos decir que está desarrollando una muy buena tarea Marcos Rojo un jugador que llegaba casi tapado a la selección nacional por el que uno tal vez no daba tanto como lo que él sí pudo demostrar en estos partidos que tuvo en la cancha recordemos que él está amonestado ya tiene una tarjeta amarilla con lo cual lo deberá cuidar muchísimo Sabela porque en octavo de final Argentina estará enfrentándose con Suiza muy bien Greta Rodríguez queremos agradecerte este contacto con Río de Janeiro de cada día desde aquí desde Hora 20 en Chile muchas gracias muchas gracias para ustedes y estaremos expectantes de una nueva jornada mundialista y por supuesto compartiéndola con todo el pueblo chileno hasta luego hasta luego hasta luego bueno recibíamos ahí ese despacho desde Copacabana desde Río de Janeiro y efectivamente Argentina fue uno de los platos fuertes desde la jornada mundialista de hoy como decía Greta ahí en el informe a ratos no convence y sin embargo con Messi y un poquito de compañía por ahora le alcanza para ganar su grupo y meterse en octavos de final el 3 a 2 de Argentina sobre Nigeria ahí ya tenemos imagen del partido que va a tener un gol muy temprano minuto 3 y María como siempre ganando por la izquierda el rebote le queda a Messi que no perdona ahí casi a la altura del punto penal cargadito a la izquierda el primer gol de Argentina bonita toma para una carga muy punzante de Argentina el casi gol de Di María y la zurda de Messi pero le duró apenas un minuto esa ventaja de eso hablábamos de una Argentina feble Musa se llama el muchacho que corrió por la izquierda y que anotó ese golazo un ganche para adentro y derecha cruzada de un muy buen jugador de Nigeria como es Ahmed Musa ahí está repetido su gol se iba el primer tiempo y ese zurdazo precioso de Messi hay un detalle sabes que minutos antes el arquero de Nigeria le tapó un tiro al ángulo que hace a Messi yo creo que ahora en el segundo él esperaba que le cambiaran el palo y se demoró un segundo en reaccionar y bueno ahí estuvo el gol de Messi en el minuto 45 empieza el segundo tiempo y le dura dos minutos la ventaja argentina porque repite Ahmed Musa para Nigeria y aquí va a conseguir con algo de desaplicación de Nigeria no hay nadie en el área chica marcando y rojo el lateral izquierdo de Argentina es insólito en el área chica y con la rodilla les pega rojo lo que habla de una marca realmente muy mala tenía esto Beatriz Sánchez Nigeria hoy tenía como una doble cara era como un equipo con doble personalidad era muy interesante cuando atacaba y era muy feble y malo cuando marcaba entonces me parece que en ese duelo claro Argentina se terminó imponiendo bueno vamos a revisar ahora Pato Muñoz declaraciones que hacen los mismos jugadores después del partido haciendo sus propias reflexiones ya sabíamos lo que no íbamos a encontrar queríamos buscar la pelota atrás de los medios campistas la encontramos cada vez que nos juntábamos con Neva ahí atrás y a partir de ahí bueno la calidad de jugadores que tenemos arriba hacen la diferencia y creo que hicimos un buen partido ha puesto siempre a tus definiciones que me puede decir de Messi que nos haya dicho no terrible que querés que te diga la verdad que que nada la verdad que contento por él porque bueno ayer fue el cumpleaños hoy hizo los dos goles y la verdad que que contento porque bueno está pasando por un momento todo el mundo siempre lo estuvo criticando en estos últimos meses y está demostrando que está muy bien que está con el grupo y que quiere lograr todo igual que nosotros bien, bien, muy bien creo que en esta fase de grupo fuimos de menos a más y innovamos con buen sabor de boca en este último partido tan cómodo ya como dupla hasta hacemos las notas juntos y todo no, yo la verdad que con fe me encuentro muy cómodo y muy contento y la verdad que hoy hicimos un buen partido ¿por qué ganaron? creo porque tuvimos ocasiones más ocasiones que rival y bueno creo que pudimos haber concretado concretado más pero con 90 minutos fuimos superiores nos sentimos cómodos con un rival que salió un poco más y encontramos el espacio que nos favorece sí, totalmente y creo que creamos más situaciones por el hecho de que nosotros tuvimos más movilidad arriba le dábamos más opción de pase a los medios cuando tenían la pelota y aparte encontramos los espacios tanto Ángel como yo no podíamos agarrar la pelota detrás de los medios de ellos y poder encargar para adelante vos sabés que dijiste vamos de menor a mayor aquella vez que y se está dando eso va de menor a mayor sí, ojalá podamos seguir de esta manera ahora tenemos que olvidar ya todo esto que pasamos y empiece otro mundial un mundial donde un partido te deja afuera no puede cometer errores y esperemos estar al 100% y dar lo mejor de nosotros la clasificación bueno ya la teníamos pero era bueno terminar primero me parece era lo que apuntábamos desde el inicio y el equipo creo que mejoró tuvo más movilidad siempre con circulación de pelota pero a otra velocidad se conectaron mejor las líneas hubo más cambio de ritmo y creo que tuvimos muchas jugadas de gol como para para marcar algunos goles más sí, marquemos brevemente que la jornada de hoy también marcó la eliminación del primer sudamericano nos había ido muy bien a esta parte del mundo hasta lo de Ecuador que lamentablemente no pudo ganarle a Francia de hecho perdió por tarjeta roja Antonio Valencia en el segundo tiempo uno de sus jugadores más importantes y bueno derechamente no pudo contra Francia pasa Francia que va a ser rival de Nigeria y Suiza va a ser rival de Argentina en octavo de final tengo Torpedo aquí voy a contarle Brasil-Chile Colombia-Uruguay Holanda-México Costa Rica-Grecia y las dos que ya le di que se zanjaron hoy ¿eso todo el fin de semana? empieza el sábado se juega sábado domingo lunes y martes las llaves de octavo de final buenos partidos así es Pato quería que habláramos ahora de la selección chilena porque bueno hay conferencias de prensa habitualmente de los distintos jugadores de la roja y claro todos mirando un poquito lo que pasa con Brasil aunque muchos no han dicho ¿no? sí yo creo que han dicho poco y creo que también hay un tema de San Paoli por mantener con cierto recelo lo que va a hacer tácticamente él es un poquito obsesivo de sacar ventaja en eso él cree que mientras más se guarda tácticamente y mientras más logra captarle al rival por algo trabaja con espías que derechamente miran lo que hacen los otros equipos él saca ahí una ventaja no sé cuán importante es a la larga pero es un método que le ha traído buenos resultados y él obviamente en eso va a perseverar yo sospecho que hay algo zanjado que es que va a jugar Vidal eso está creo yo más o menos resuelto Vidal debiese ser titular a todo evento sospecho que Valdivia no va a partir jugando hay mucha gente que los espera juntos en el equipo y yo creo que no empieza y sospecho también no está confirmado y no ha hecho ese trabajo de parar un equipo que va a volver a la línea de cuatro que es el esquema que utilizó con Australia el día del debut bien Pato Muñoz sí decimos algo de Bravo de Claudio Bravo que hoy fue material en la conferencia de prensa es oficial ya como arquero de Barcelona ya se sabía hace varios días pero ya lo admite el Barcelona y hoy Cristiano Galde que es el representante de Bravo contó algo que es bien interesante Luis Enrique el nuevo técnico de Barcelona le pidió directamente al club a Bravo como refuerzo le dijo yo quiero a este arquero en la plantilla y se dijo originalmente que un joven alemán Ter Stegen que tiene 23 años llegaba de titular con este mundial de Bravo yo ahora lo pongo en duda yo sospecho que Bravo a lo menos llega mano a mano con Ter Stegen a pelear el puesto y si me apura creo que él va a empezar siendo titular que es muy bueno y Toselli me dicen acá claro Toselli estuvo en la misma conferencia de prensa y dejó abierta la puerta de ir a la Real Sociedad como el reemplazante allí de Bravo serían dos buenas noticias en una muy bien vamos a seguir revisando lo que ustedes nos escriben en arroba hora 20 la red Claudio Piñeiro escribe hasta cuando continúan robando hasta sus propios trabajadores urge modificar el código del trabajo dice él Luis Quiero escribe ¿por qué la revuelven tanto con Vidal? dice si es un tipo malo cuando juega chuta yo ahí discrepo de Luis pero está muy bien es su opinión Ernaut dice algunos quedaron desencantados tras los resultados de la izquierda en la elección pero es un diálogo que tiene con otros tuiteros de cuando uno se moviliza y cuando uno se queda en la casa de eso están discutiendo ellos vamos a uno más de ¿por qué no se van? que dice bajo otra idiosincrasia es probable acá les pasan carretas y camiones y no despiertan dice Andrea Ruiz dice dándole corte arroba pato munoz en su entusiasmado comentario de fútbol y es verdad Andrea me apasiona un poco cuando hablo del mundial vamos a sumar uno más a Carlos Muñoz que dice me refiero a que según la lógica del mercado a más utilidad bajan los costos lo que da como resultado malos productos todo llega a roda hora 20 la red sigo leyendo sigo leyendo otros que llegan al twitter del programa la nana chilena junto con varios otros twitteros nos recuerda lo mismo nos dice hagamos visible la huelga hábitat los trabajadores llevan 20 días en huelga con veto mediático señala sigo leyendo otros H.Cugatica dice un sistema en que todos sus aspectos castiga al ciudadano no sirve para nada en ningún lado señala Andrea Toro dice turismo morboso visita favelas próxima parada la humillante situación de la gente pobre y luego el Cristo Redentor mal y lo pone con un hashtag ahí va una crítica es parte de lo que llega a hora 20 la red muy bien y nosotros hacemos un pequeño alto y ya seguimos con ustedes haciendo hora 20 aquí en la red y en el marco de la discusión por la reforma tributaria el consejo nacional de la confederación de la micro pequeña y también mediana empresa la CONAPIME presentó su postura con respecto al proyecto tributario del gobierno y a las nuevas facultades del CERNAC y además agregaron el salario mínimo yo creo que un político inteligente tiene que tomar nota hoy día y eso que se ha hecho un trabajo lo felicito yo a todos los funcionarios del gobierno han hecho una operación rastrillo en el país contando su visión de la reforma tributaria el eslogan que los ricos van a pagar en Chile murió eso no es cierto en Chile la reforma tributaria la vamos a pagar todos los chilenos esta reforma tributaria no tenía que haberse hecho a las pymes por el estatuto y por todo y que las pymes no vamos daremos alguna chaucha aportaremos hasta 8.200 millones por lo tanto lo han enredado en una discusión más profunda que está afectando al sector de la pequeña empresa y en el tema laboral yo estoy de acuerdo con don Rafael en el cual nosotros somos los que pagamos los sueldos y no se nos ha llamado ni para las cómicas entonces aquí se converse el gobierno que no paga los sueldos y la cuota yo creo que el gobierno está guateando está guateando con su reforma educacional que estamos viendo que está siendo rechazada por la población está guateando con el tema de la reforma tributaria en que es un tema tan técnico que nadie entendía pero todo el mundo se empezó a asustar por lo que está ocurriendo hoy día acaban de mandar al Congreso la ley del CERNAC y no es repatada absolutamente por nadie porque aquí en este país continúan haciendo toda esta reforma y todo este proyecto de ley en una oficina sin preguntarle absolutamente a nadie y hasta la sede de Renovación Nacional ubicada en la avenida Antonio Varas llegaron esta mañana el presidente del partido socialista Osvaldo Andrade junto a los diputados Marcelo Chiling Daniel Melo Daniel Manucheri y la presidenta de la juventud socialista Karina Delfino el objetivo de la visita era entregar un saludo protocolar a la recién asumida directiva de Renovación Nacional encabezada por el diputado Cristian Monqueberg y abordar algunos temas de la agenda política con el partido socialista donde hemos revisado y repasado varios puntos de vista que dicen relación con profundizar cambios a nuestro sistema político donde lógicamente el sistema electoral forma parte de esos planteamientos pero no solamente esto se agota en el sistema electoral sino que también vamos a avanzar en otro tipo de reforma y siempre en política el ministro del interior y seguridad pública Rodrigo Peña y Lillo señaló que las reuniones que ha sostenido los últimos días con la alianza y la nueva mayoría buscan encontrar una solución de estado para el conflicto mapuche esto es la región de la Araucanía y no una una inmediatista o de corto plazo hoy se reunió con el senador de REN Alberto Espina esto tenemos que afrontarlo como política de estado nosotros estamos en esto disponible en renovación nacional además que tenemos una amplia representación parlamentaria ya para colaborar en buscar una solución definitiva definitiva porque no puede ser que los transportistas los agricultores los comerciantes que se esfuerzan que llevan muchos años allá vivan en las situaciones que están en este minuto he estado teniendo estas conversaciones desde hace mucho tiempo desde la llegada del gobierno conversaciones transversales yo creo que ayer además con los anuncios de la presidenta marcando una agenda bien de fondo con respecto a este tema que aclaro que la voluntad del gobierno es trabajar mirando en el largo plazo y no en las soluciones inmediatistas que son muchas veces fáciles y con alto impacto comunicacional pero que claramente no van al fondo del problema la oposición está en su derecho pero creo que la ciudadanía también se da cuenta que cuando ellos dicen que se están cuoteando repartiendo interpelaciones que no saben para qué van a hacer a qué ministro ni por qué tema pero sí que tienen claro que las van a hacer claramente eso es algo que yo creo que rechaza todo el mundo y que esencialmente se produce por la falta de ideas y propuestas la interpelación no es una acusación contra un ministro la interpelación es la oportunidad que tienen los parlamentarios de preguntar a los ministros sobre materias para que él pueda esclarecerla y usted comprenderá que nuestro ánimo es de contribuir a que funcione bien el tema de la relación gobierno-oposición y sobre todo que ayudemos a la gente que es lo que no importa y la directiva de Renovación Nacional llegó hasta la sede de Evolución Política o Evópolis para discutir los desafíos de las próximas elecciones municipales mientras los dueños de casa agradecieron el gesto político según el recién asumido timonel de Renovación Nacional Cristian Monqueberg la idea de la visita es conformar una alianza lo más inclusiva posible donde Renovación Nacional y la UDI son parte importante pero no los únicos hemos tenido muy buenas relaciones en las últimas elecciones desde su proceso de formación lo aplaudimos y los apoyamos y hoy día trabajando en el Congreso en el Parlamento y además esto se tiene que seguir construyendo tenemos elecciones municipales donde tenemos que conformar un acuerdo electoral importante y Evópolis forma parte de ese acuerdo y aspiramos a que forme parte de ese acuerdo y vamos a tener que seducirlos para que se sigan entusiasmando tienen muy buenos nombres candidatos y candidatas para estar presentes en esta discusión negociación o acuerdo pongámoslo como acuerdo mejor y al mismo tiempo decirle que queremos recuperar al gobierno tenemos mucho que agradecer a Renovación Nacional hemos trabajado ya juntos nuestro diputado se sienta en la bancada de Renovación Nacional y creemos que este es el primer paso para poder avanzar hacia las municipales una concertación que se movió y giró hacia la izquierda con mucha fuerza muchos chilenos que se sienten ajenos a ese proyecto político incluso ex ministros connotados ministros tanto de Hacienda como de Educación que se sienten lejanos a los énfasis que se está dando hacia más Estado y menos sociedad hacia muchas veces menos libertad en la forma de hacer políticas públicas y por lo mismo creemos que la responsabilidad de nuestro sector en materia de diseño político de acuerdos electorales y sobre todo de coordinación política tiene que apuntar justamente a ser una coalición más amplia bueno ustedes veían ahí una serie de reuniones que han sostenido partidos no siempre del mismo bloque otros sí para discutir temas de actualidad nacional ha pasado también con el diputado que es presidente de la UDI Ernesto Silva que se reunió con el ministro del interior y recibe una invitación del presidente del partido socialista estamos con Ernesto Silva en comunicación ¿cómo está diputado? hola Beatriz ¿cómo estás? muy bien quería preguntarle por la reunión que se estuvo con el ministro del interior fue una muy buena reunión estuvimos hoy día en la tarde porque la UDI lo que considera es que la Araucanía necesita una solución de largo plazo y en eso hay que trabajarla tanto el gobierno la oposición y especialmente los chilenos que viven en la Araucanía y en un ambiente donde ha habido mucha conflictividad en las últimas semanas nosotros creemos que hay que poder distinguir temas de conflicto político social que se tienen que discutir pero no dejar de avanzar en los temas de fondo y hoy día le hemos llevado al ministro del interior nuestra mirada nuestra disposición a trabajar en una solución para la Araucanía que la tenemos que construir todos y algunos énfasis que le hemos planteado en medidas concretas que nos parecen importantes Diputado ¿y cómo se trenza eso con la idea de interpelar al ministro que viene por parte de parlamentarios de la alianza? Mira las vacas de diputados han definido interpelar al ministro del interior porque han habido hechos concretos en las últimas semanas de especial preocupación yo identifico tres la muerte de un parcelero el atentado a los familiares de los Luxing en la semana pasada y las fuertes declaraciones del intendente el fin de semana sobre la propiedad y el derecho de propiedad y nosotros somos de la idea de que la interpelación tiene que ser un diálogo ciudadano donde la oposición lleve a los ministros y al gobierno las consultas que tiene la ciudadanía y las preocupaciones y creemos que el ministro las puede aclarar y puede contestar y de hecho eso fue lo que pasó en parte en la interpelación a la ministra de vivienda que no fue un duelo no fue un conflicto fue un proceso de pregunta y respuesta donde la oposición llevó consultas de la ciudadanía y nos parece que hay hechos suficientes como para generar ese diálogo pero eso nos puede restar a Beatriz de avanzar juntos en una mirada de futuro de largo plazo y en los temas más relevantes es que diputado por eso le pregunto no será mucho mejor un diálogo directo como el que se estuvieron hoy día que una interpelación al ministro que a ver busca otro tipo de objetivos también que hay algo bien mediático respecto a las interpelaciones mira yo creo que la medida que se usen bien y se transforma en una herramienta de la democracia a la que no hay que tenerle miedo y es la medida que tanto los interpeladores como los interpelados como sucedió la semana pasada tengan un buen desempeño y un actuar pensando en Chile y en los vecinos que están preocupados por ejemplo en Valparaíso en Alto Hospicio en Iquique o prontamente en la Araucanía yo creo que va a ser algo que ayuda también tenemos que tomarlo bien pero creo que eso como te decía no nos puede dejar de trabajar en el uno a uno como lo hicimos hoy día con el ministro es la disposición y yo la valoro mucho y también pensar junto en el futuro diputado yo quería preguntarle por hola Patricio ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas noches quería preguntarle por las declaraciones que hizo el sacerdote jesuita Felipe Berrío ayer él volvió al país le dio una entrevista a un programa de televisión nacional y dijo hartas cosas que son bien interesantes sobre todo si uno pondera que las está diciendo está bien muy jesuita será pero continúa siendo un sacerdote entonces hay gente que le impacta que diga por ejemplo los homosexuales son hijos de Dios merecen nuestro absoluto nuestro absoluto respeto respecto de la actuación del intendente Huanchumilla que para alguna gente es muy valiosa y para otra es controversial él dice no solo merece apoyo merece mi bendición ¿qué le parece a usted lo que él declaró y la manera en que se instaló regresando a Chile o los temas que él instaló en esa entrevista? Pato no lo ha podido ver en detalle pero creo que en primer lugar es valioso que haya libertad para opinar en Chile me parece bien y creo que obviamente hay temas donde dentro de la iglesia católica hay divergencias de opinión y tienen que resolverlas tienen que resolverlas dentro de su mirada en el tema de la araucanía lo que sí me gustaría poder contar es cuáles son partes de los énfasis de lo que le planteamos al ministro que tiene que ver con la mirada de futuro dos o tres temas muy brevemente le planteamos nuestra prioridad de que exista una ley de reparación para las víctimas víctimas de todo tipo personas que pertenecen a pueblos originarios campesinos personas que han tenido propiedad en segundo lugar le hemos pedido que estudiemos la posibilidad de que haya una jurisdicción especial para delitos de alta complejidad y lo explico hoy día el sistema procesal penal en la araucanía está colapsado los jueces y fiscales muchas veces tienen presión y algunos miedos y lo que queremos es sacar esos procesos esos conflictos de ahí y algunos otros conflictos a una jurisdicción especial esto pasa en otras partes del mundo y nos parece un aporte y dos temas más le hemos pedido que se ponga un foco en la postergación de la araucanía para toda la región la postergación de la araucanía no es solamente de los pueblos originarios o del pueblo mapuche es de toda la región y le hemos pedido que se ponga una meta de crecimiento de superación de la pobreza y de empleo y lo último que la estrategia de tierra que no es la única solución ni mucho menos el gobierno lo que considere es premiar o valorar a los que construyen la paz ese tiene que ser el énfasis de lo que esperamos que se pueda ir construyendo hacia el futuro si diputado yo quería solo una precisión porque puede que yo haya entendido mal en una de sus primeras respuestas sobre el tema usted mencionó hechos de violencia y mencionó el crimen uno de los últimos el último crimen de un parcelero allá en la zona es un crimen que originalmente la policía dijo que no estaba en condición de decir qué motivación tenía entonces yo no sé si usted lo incluye dentro de una violencia mapuche en la zona o si lo menciona solo como un ejemplo de violencia no lo estoy mencionando creo que los tribunales y los jueces tienen que calificar eso hay veces que está raro la manera en que se están calificando pero creo que están las condiciones pato de gravedad en las últimas semanas cómo va a poder generar una necesidad de reflexión de diálogo ciudadano como el que hemos planteado y que además invite a marcar un punto de inflexión en la manera de abordar el tema de futuro diputado ustedes como Udi en la Araucanía se ponen de un lado le quiero preguntar bien directamente porque con sus respuestas y sus propuestas generalmente la impresión que por lo menos a mí me queda es que ustedes están más de un lado que de otro que es el del lado que se llama de los colonos de las personas que tienen los fondos que también lo pasan mal yo no digo que no pero me queda la sensación que ustedes miran lo que pasa en la Araucanía desde un solo lado mira nosotros Beatriz hemos estado en la Araucanía en las últimas semanas y no solo en las últimas semanas de hecho el lunes vamos para allá vamos a estar allá en la tarde nos hemos reunido con distintos actores y yo no comparto tu diagnóstico y quiero plantearlo así en la Araucanía vive un millón y medio de chilenos solo un tercio de ellos pertenece a pueblos originarios y respecto a la realidad que se vive en la Araucanía yo creo que tenemos que construir una solución entre todos esa solución hoy día no existe no existe esa solución y hay que trabajarla y nosotros planteamos dos énfasis para esa solución la primera es que se haga con todos los mapuches no solamente con algunos con los que puedan incitar más actividad o algún nivel más de violencia o opresión con todos los mapuches y lo segundo es con todos los ciudadanos de la Araucanía nosotros creemos que si se llega a un acuerdo social amplio y profundo que permita avanzar en temas de inclusión en temas culturales en temas de participación política que lo hemos discutido también hoy día con el ministro tiene que ser con todas las chilenas y chilenos de la Araucanía creemos que eso es lo que nos parece adecuado y por lo tanto yo no comparto ese diagnóstico de que haya un bando u otro sino que hay una mirada para la región desde Chile y desde todo diputado yo no sé si le incomoda hablar del tema y usted me lo podrá decir abiertamente pero yo sentí que ahí no no entró mucho en lo que yo le planteaba de lo que dijo ayer Felipe Berrío y le voy a insistir en su opinión ni un problema lo único pato es que no pude ver en detalle no he visto la entrevista entonces me gusta opinar sobre cosas que he visto pero dale con la pregunta lo que pasa es que él habló entre otras cosas de aborto y dijo que a pesar de que él pudiera no compartir entendía que no era dueño de la verdad y que no había una sola opinión y pedía respeto para todas las opiniones y habló también de matrimonio homosexual y habló de las personas homosexuales como hijos de Dios entonces quería saber si en ese contexto usted como presidente de la UDI tenía una opinión yo no conozco a alguien que tenga una discrepancia sobre ese último punto perdón ahí nos perdimos un poquito lo que pasa es que los homosexuales son hijos de Dios o sea hay alguien que va a poner en discusión la opción de vida de una persona no conozco ese debate por ejemplo lo que puede ser una discusión hoy día es que es importante porque no hay que confundirse un minuto aquí hay que acoger hay que reconocer las distintas vidas de las formas de vida que van eligiendo las personas lo que hay discusión hoy día jurídica y política es de qué forma se regula los vínculos afectivos y de pareja y de vida de personas del mismo sexo pero por favor o sea que no vaya a ser una discusión o una confusión el considerar el acoger o el valorar o el valorar distintas formas de vivir la vida y creo que esa distinción Pato es súper importante hacerla porque y me preocupa de la manera como estaba planteada la pregunta pero por eso por eso entonces la argumentamos mejor y así usted también tiene derecho a responderla más integralmente porque él en un momento dice son hijos de Dios el Señor los hizo así homosexuales los quiere así homosexuales y entonces uno se pregunta cuál es la discusión respecto por ejemplo de que esos hijos de Dios iguales a nosotros heterosexuales puedan casarse por ejemplo y ahí le pregunto si usted entonces admitiendo eso también se abre a que ellos puedan casarse no la razón es que nosotros entendemos que hay formas de regular distintas a los afectos y entendemos que el matrimonio por motivos de historia de sociedad de cultura y legítimamente de visión es una institución reservada a un hombre o mujer por naturalezas propias de lo que ha sido creo que este debate se tiene que tener y creo que hay que dar los argumentos y me parece bien que sea esa discusión y creo que en esto no hay que ser decir que todo está bien o todo está mal esa es mi posición en la que ha planteado la UDI mayoritariamente y yo creo que no hay que confundirse y que hay que avanzar en regular la relación de las parejas del mismo sexo a través de instrumentos que tenemos que debatir hoy día está una opción a través del ABP algunos plantean que tiene que ser matrimonio en mi caso no Sí lo que pasa es que diputado y para seguir esta discusión que está bien interesante lo que uno destaca de alguien como Felipe Berrío es que es sacerdote es una persona que tiene una voz fuerte en Chile viniendo desde la Iglesia Católica entendiendo que hay varias voces dentro de la Iglesia Católica pero él apunta algo que me gustaría preguntárselo en el caso del aborto él dice yo tengo la posición que tiene la Iglesia para él hay que defender la vida desde la concepción o sea lo tiene muy clarito dijo esa es mi opinión yo soy de Iglesia y eso para mí es lo ético lo moral en fin ahora ¿por qué la Iglesia tiene que imponer su visión por sobre la gente que piensa distinto y eso no lo comparte? y ahí me parece que hay una discusión interesante yo le pregunto a usted desde la UDI ¿qué piensan de eso? de imponer ciertas situaciones de negarse a discutir por ejemplo en el Parlamento un tema como el aborto ¿por qué Beatriz dice que hay que negarse a discutir si tuvimos hace dos años atrás tres proyectos de ley que se discutieron ampliamente tuvieron un debate súper profundo pero diputado no se aprobó la idea de legislar no se aprobó la idea de legislar que es cuando empieza el trabajo de comisión necesitan las personas pero una pregunta en eso es que no es así la discusión se da en la comisión aun cuando no se haya votado y por eso creo que la información que se plantea no es la correcta en la comisión en el Senado hubo un amplio debate en la sala del Senado hubo un amplio debate y lo que uno tiene que definir es si eso es una obligación de votar a favor yo creo que no yo no creo que haya que votar a favor lo que hay que plantear son los argumentos y creo que hay que tenerlo y tenemos que tener más debates porque en este tipo de temas hay convicciones muy profundas respecto del derecho a la vida del momento en que surge la vida y eso hay que tenerlo de cara a la ciudadanía pero eso no significa que haya que votar a favor de un proyecto de ley ni de su idea de legislar ni de su texto en particular yo soy partidario de una agenda de debate sin exclusiones pero acá también donde los partidos muestran identidad convicciones sobre qué es lo que creen que significa defender los derechos de la vida y de los chilenos diputado el presidente del partido socialista Osvaldo Andrade también está en una serie de reuniones y ha dicho que le parecería muy interesante juntarse con la UDI ¿ustedes están dispuestos a juntarse con él? ¿consideran valiosa la invitación? se lo pregunto porque en el corto tiempo mirando hacia atrás lo han calificado como el rey de la descalificación han dicho que usa un lenguaje venenoso también yo tengo especial afecto por Osvaldo Andrade nos da harto duro eso es verdad el domingo nos dio duro con el tema de las interpelaciones pero a todos los diputados a todos los periodistas también así que sí por eso pero yo creo que no hay que quedarse en la cosa pequeña lo que tenemos que pensar más que los gestos de juntarse acá o allá es como vamos construyendo temas sustantivos y el camino por ejemplo que tomamos hoy día en materia de Araucanía con el ministro del interior es un camino que a mí me acomoda que discutamos sobre temas de futuro que pongamos el fondo de la discusión compartamos miradas y tratemos de construir creo que son muchos los temas donde tenemos que tener espacios de encuentro y acostados hasta ahora y la disposición que ha planteado Osvaldo Andrade de conversar me parece súper bien tenemos que ver cómo la concretamos en las próximas semanas Diputado Ernesto Silva presidente de la UDI muchas gracias como siempre por atender a Hora 20 muchas gracias a ustedes que estén muy bien buenas noches y vamos a leer lo que ustedes nos escriben arroba ahora 20 en la red María se lo toma con humor y dice tuiteros preguntan si la UDI ya decidió interpelar al cura de Ríos sigo leyendo otros Iron Neiden también bromea y dice que le pasemos un chaleco al diputado de la UDI porque está con frío y se le notaba si fuera parece que está muy bajita la temperatura en Santiago Mary dice creo que los ciudadanos deberíamos interpelar al presidente UDI y otros CRN porque viven interpelando cuando trabajan se pregunta sigo leyendo otros que llegan David 77 dice yo me refiero a la salud general no al personal que trabaja con bajos sueldos y la falta de médicos e insumos Samer 14 dice la UDI solo busca meter miedo ya no tienen de donde validarse sus patrones deben estar muy enojados y Manuel Rodríguez dice reformas tantos cambios respecto al proyecto original terminará con proyectos inocuos para el futuro cambiar para dejar igual todo llegó arroba hora 20 la red muy bien vamos a revisar algunos más Cristian Castillo dice amplio debate dice ni siquiera llegar a acordar debatir los dueños de Chile una vez más vete ordinario así es su cuenta de Twitter dice discutir sin legislar es claramente no querer discutir y compartir miradas es solo su mirada y lo escribe así con mayúsculas Mario Aníbal Reyes dice estos de la UDI son clasismo puro Carlos Iturra escribe por hora 20 la red el diputado UDI Ernesto Silva hablando de la defensa de la vida lo escribe así entre comillas de su partido así no más ni se arruga dice él Michael escribe la homosexualidad se visualiza mucho antes del nacimiento de Cristo la iglesia y la UDI no dan paso a la modernización y una más Juanca Gutiérrez dice el gran problema de la UDI es que siendo minoría se acostumbró a imponer su ideología política religiosa y económica todo llegando a arroba hora 20 la red y un asalto provocó una balacera en el exterior del centro de eventos Casa Piedra en Vitacura justo cuando en el recinto se desarrollaba la cena anual de la energía eléctrica 2014 en la cual participaba la presidenta Michelle Bachelet y también otras autoridades de gobierno un taxi transitada por la calle se llamamos señor Escrivá de Balaguer de oriente a poniente cuando su conductor vio la presencia policial y pidió ayuda a los funcionarios porque estaba siendo asaltado por tres personas un taxista se acerca a los carabineros en forma muy desesperada manifestando que estaba siendo víctima del delito de robo en ese momento y al momento que se baja el vehículo el ocupante que iba de acompañante del taxista ocupa el asiento del conductor toma el vehículo enviste contra los carabineros atropella a uno de los carabineros los carabineros lo combinan a tenerse y ante la negativa y en dos ocasiones en vestir nuevamente al personal policial tuvieron que verse obligados a hacer uso de las armas de fuego logrando la detención de dos personas varones y una mujer dos de los cuales registran antecedentes penales más o menos adultados el carabinero se encuentra bien en este momento está evolucionando bien está fuera de riesgo vital está siendo atendido en el hospital de carabineros se encuentra en reservación va a tener que pasar la noche en el hospital seguramente y un hombre de 83 años murió tras ser atropellado esto en la comuna de San Joaquín el trágico hecho terminó con la vida de Jorge Herrera Miranda cuando caminaba por un sector de la comuna fue en esos momentos en que fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga un accidente de gran impacto en donde la persona sale proyectada alrededor de 70 metros lamentablemente fallece en el lugar sufriendo la amputación de su extremidad inferior se trataría de un vehículo de color blanco relativamente nuevo donde se transportaban alrededor de 4 personas pero esa información quiere ser corroborada con el peritaje técnico mecánico respectivo además este sujeto habría intentado frenar ¿no? bueno al momento del impacto realizo una maniobra de frenado no logrando detener el vehículo no pudiendo evitar el accidente y finalmente dándose a la fuga bueno y por si se integró tarde a esta adhesión de hora 20 ponga la atención al siguiente resumen de noticias con incidentes con incidentes menores con incidentes menores terminó la marcha convocada por el colegio de profesores el gremio indicó que el paro contó con un 90% de adhesión nacional y que 50.000 personas marcharon por Santiago por su parte carabineros contabilizó cerca de 9.000 asistentes al igual que 60 hospitales de nuestro país el hospital del salvador esta mañana inició un paro de sus actividades el fin de evitar la concesión del recinto hospitalario y demandar una mayor dotación de personal de asistencia al público el ministro de economía fomento y turismo Luis Felipe Céspedes recibió esta mañana a los diputados Daniel Farcas Gabriel Silver e integrantes de la SOF para abordar alcances del proyecto sobre ferias libres que desde el año 2007 está estancado en el congreso la medida busca gestionar y mejorar la calidad de servicios que brindan los feriantes en sus trabajos las comisiones de medicina preventiva e invalidez rechazaron en el 2013 un 12% de licencias médicas en FONASA según datos del ministerio de salud estos rechazos aumentaron un 4% en 4 años y alcanzó un pic del 13% durante el año 2012 ante la situación se ordenó la intervención de las COMPIN debido al aumento en rechazos de licencias médicas la directiva de renovación nacional llegó hasta la sede de evolución política para discutir los desafíos de las próximas elecciones municipales mientras los dueños de casa agradecieron el gesto político según el recién asumido timonel de ERN la idea de la visita es conformar una alianza lo más inclusiva posible donde ERN y la UDI son parte importante pero no los únicos el ministro del interior y seguridad pública Rodrigo Peñailillo señaló que las reuniones que ha sostenido en los últimos días con la alianza y la nueva mayoría buscan encontrar una solución de estado para el conflicto Mapuche en la región de la Araucanía y no una inmediatista o de corto plazo hoy se reunió además con el senador Alberto Espina parlamentario de ERN y vamos a revisar ahora el tiempo lo que dice la dirección meteorológica para mañana jueves en el país partimos por la zona norte por Arica 16 y 18 esas serán las extremas nublado ocasionalmente con nubosidad parcial muy parecido estará en Iquique donde se espera una mínima de 15 y una máxima de 18 para Antofagasta 11 y 16 nublado variando a escasa nubosidad en Copiapó máxima 19 nublado variando a despejado igual estará en La Serena primero nublado después variará a despejado con una mínima de 10 y una máxima de 15 muy bien nos vamos a la zona central del país ahí está Valparaíso nublado variando a despejado espera máxima de 16 grados y aquí empieza a complicarse lo de la mínima la mañana fría en Santiago 2 grados de mínima máxima 17 nubosidad parcial variando a despejado baja a 1 grado la mínima en Rancagua máxima de 16 escasa nubosidad para Talca el mismo grado 1 de mínima máxima 10 con cielos nublados que luego van a variar a despejado y en Concepción la mínima va a llegar a 0 grado máxima de 11 y será un día despejado sigue el frío para el sur Beatriz Sánchez así es partimos por Temuco revisando 2 la mínima y apenas 10 la máxima estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial para Valdivia se anuncia nublado 2 la mínima 9 la máxima para Puerto Montt 5 y 8 grados las extremas se anuncia cubierto y lluvia débil para Coyhaique 2 la mínima 8 la máxima cubierto y probables chubascos variando a nublado y por último para Punta Arenas 1 grado la mínima 4 grados apenas la máxima nubosidad parcial ocasionalmente nublado y viento entre 60 y 80 kilómetros por hora vamos a ver lo que pasa en la isla de Pascua donde se espera 20 grados de temperatura máxima nubosidad parcial variando a nublado y probables chubascos en Juan Fernández extremas de 10 y 14 nublado variando a nubosidad parcial y viento de hasta 40 kilómetros por hora y en la Antártica 2 grados bajo 0 de mínima apenas 0 de máxima nublado y chubascos de nieve nos vamos Pato Muñoz exactamente pero mañana nos encontramos con informaciones 10 para las 7 de la mañana hacemos hora 7 exactamente ya viene Virgil antes muchas gracias por la compañía chau 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 ¡Gracias!